El presidente de México hace las cosas al revés, porque primero dispone y después propone un diálogo. Primero dispone la ley en contra del outsourcing y después dice que hoy se va a reunir con empresarios para explicarles cómo fue que envió la iniciativa a la Cámara de Diputados para eliminar al outsourcing en México. Dice que no se puede abusar de la subcontratación y dice que al contratar a los trabajadores por tiempo limitado implica que no tengan ninguna seguridad en lo social y que no se les den prestaciones. Incluso dice que hay irregularidades que hacen que no se reconozcan las antigüedades. Bueno, decir el gobierno reconoce la antigüedad, es pregunta, porque yo creo que si hay un mal patrón en el país es el gobierno mexicano. Ahora, este tipo de prácticas del outsourcing al que se refiere el presidente son las empresas de outsourcing creadas por los políticos que en desuso, cuando dejan de ser políticos, lo hicieron por muchos años. Dejaron de ser políticos y establecieron empresas de outsourcing aprovechando los contratos y los contactos que tenían en el gobierno. Esas empresas de outsourcing fueron las que prostituyeron al outsourcing. Y el presidente compara a nuestro país y dice que es injusto que por el outsourcing los salarios en México sean más bajos que en Guatemala, que en Belice, que en Honduras, que en El Salvador o que en China. Y lo primero que habría que preguntarnos, en primer lugar, si eso es cierto. Y en segundo lugar, también habría que preguntar si en esos lugares no hay outsourcing. Que sí lo hay. Pero el presidente dice que todo, todos, la madre de todos los males en el país es el outsourcing. Pero se pronuncia en contra del outsourcing en un momento coyuntural importantísimo. Si mañana termina el outsourcing, van a terminar con estas reglas de outsourcing, cinco y medio, seis millones de empleos en el país. Muchas empresas que operan por la vía de subcontratar a sus nóminas y dejarán de tener operatividad porque no tendrán ni presupuesto ni capacidad para hacerlo ellos mismos. Y luego, en una segunda etapa, llegarán los sindicatos con los colmillos afilados y con un Napoleón Gómez Urrutia al frente, amigo del presidente, a tratar de llevar las nóminas haciendo las mismas prácticas del outsourcing de los políticos, estos que estamos aquí apuntando, como las empresas de outsourcing que desprestigiaron el outsourcing. ¿Dónde están las empresas de outsourcing de Canadá, que operan, de los Estados Unidos? Y en un tratado comercial con México, en un T-MEC, dos países con la flexibilidad para las empresas y del outsourcing y un país fuera de tener outsourcing, como es el caso de México, será la puntilla, ya que habrá muchas empresas que optarán por irse a terceros países, Estados Unidos o Canadá, porque no se le darían en México las facilidades que se les daban antes cuando había empresas de esta naturaleza. O bien que tendrán que decir, bueno, mira, ya no va a ser una empresa outsourcing la que te va a ayudar tu personal, va a ser Napoleón Gómez Urrutia, que va a manejar tu nómina a través del Sindicato Internacional de Afiliados de Oh My God. Y entonces ahí el presidente lo que está mostrando otra vez es una complacencia. ¿Por qué está desapareciendo el outsourcing profesional el presidente de la República sin consultar a nadie? Por una razón muy simple, porque el presidente le está haciendo caso a un amigo que fue perseguido durante 12 años por haberse robado 55 millones de dólares de deudos de muertos en la pasta de conchos allá en una zona minera en la que el señor Napoleón Gómez Urrutia se quedó con 55 millones de dólares, se fue a vivir a Canadá, fue perseguido por la justicia, dio regresa entronizado con un fuero plurinominal. Esos son los amigos de la Cuarta Transformación, estos honestos personajes alrededor de un López Obrador que, como dice Roberto José Pacheco, no ve nada, no escucha nada de nadie, más que de sus amigos, los pillos que le hablan al oído.